Bienvenidos a tus predicciones express de sorteos La mejor forma de aprender y ganar con las loterías Recuerda que los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes Feliz miércoles Iniciamos con el versículo del día El sabio de corazón habla con prudencia, pero a sus labios añade sabiduría Y los números recomendados gratis para jugar Miércoles 19 de febrero son 32, 70, 59, 27, 55 Te deseamos mucha suerte Si deseas tener acceso a nuestro grupo privado, no olvides inscribirte Que Dios te bendiga